A auspicia este programa las tres M's de Martín y Osvaldo Bota, papas, cebollas, carbón y leña para parrillas, hogar y salamandras. Atendemos a restaurantes, mercados, verdulerías y afines. Entrega a domicilio sin cargo llamando al 4-242-0830. Las tres M's. ¡Aguanta nada, yo! Poder contemplar esta postal, poder disfrutarnos. Mi vida es así, espero sepas entender. Y ojalá sea por siempre, yo me debo a mi gente. Confío en el querer que nos supimos tener, marcado a fuego. Y ojalá sea por siempre, yo me debo a mi gente. Me falta un rato para el show, la luz de tu otoño me ilumina. Poder volverte a acariciar, oh, es mi ilusión de hoy en día. Mi vida es así, espero sepas entender. Y ojalá sea por siempre, yo me debo a mi gente. Confío en el querer que nos supimos tener. Por el torneo local, el taladro empató 0-0 en el Lencho Sol. Así que tenemos todo lo que dejó ese partido, las declaraciones de los jugadores. Y como siempre, la mejor información que te vamos a estar acercando en el día de hoy. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente de Banfield. Y hoy con muchísima información. De la buena y también de la mala. Exactamente. La buena porque queda el doping archivado de Erbiti y Sardela. Y de la mala, la lesión de Emilio Zelaya. Que no lo vamos a tener por el resto del campeonato. Exactamente. Rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha para el Cachi. Solo. Una jugada desafortunada. Dicen que son las peores cuando te lesionas solo. Y bueno, en esta oportunidad quedó pegado Schiavi un poquito. Porque estaba cerca del jugador y todo el mundo insultó a Schiavi creyendo que lo había golpeado. Pero no fue finalmente solo. Que bueno, que el Cachi salió con el dolor. Se lo escuchaba gritar muchísimo. Y bueno, finalmente se confirmó el diagnóstico esta tarde. Rotura de ligamentos para Zelaya. Ya se pierde el resto del torneo. Así que a comenzar. Y lo mejor para Cachi. Se viene la operación y después la recuperación para volver a tenerlo en la cancha prontamente. Pero también tenemos invitados en el día de hoy. Que te los vamos a estar presentando. Ellos ya hicieron su presentación en público, ante la gente y en el estadio. Quizás te acuerdes, en un partido le entregaron al Club Atlético Banfield un mural. Ya anticipándose a los festejos por el aniversario número 115 que el taladro va a estar cumpliendo en el mes de enero del 2011. Hablamos de los chicos de la 1896. El grupo de socios 1896. Quienes están hoy aquí con nosotros, a quienes le damos la bienvenida también. Nos coparon el estudio hoy. Y son varios, son varios. Arrancamos ahí. Los presentamos. Lo tenemos a Fernando Saavedra en aquel sector. Pablo Corbalán. Lo tenemos a Víctor Sestaro. Luis Alegre. Y la única mujer de aquí del grupo. Mariela Caprini. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Bien. Bien. Entonces, vamos a pasarle los micrófonos a los chicos porque no vamos a tener audio. Así que agarramos los dos y nos vamos pasando. Así la gente los va conociendo. Y bueno, la verdad que como comentábamos recién, ¿no? Hicieron, se hicieron de público conocimiento con ese mural que le entregaron al Club, ¿no? ¿Cómo fue la idea esa primero? Bueno, ante todo, buenas noches. Entonces, bueno, la idea del mural básicamente era para darle al Club un regalo por los 115 años. El motivo que se confeccionó se llama Fileteado Porteño, que es algo que realizo yo hace mucho tiempo. Y bueno, justamente como ser algo tan típico nuestro, porque es típicamente argentino, lo quisimos reflejar para nuestro Club. Ah, o sea, fuiste vos la encarga. Sí, sí. Confeccionaron ya. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Dos semanas. Dos semanas. Sí, sí. Era bastante grande igual, ¿eh? Sí, sí. La dimensión era 1,80 por 3 metros. Está todo hecho en esmalte sintético, lo cual lleva bastante tiempo porque es capa sobre capa. Y bueno, la técnica es 100% Fileteado Porteño. ¿Cuánto tiempo tardaste? Dos semanas. Dos semanas. Uf, esto que... Sí, sí. Dentro de todo, ¿no? Porque decís, lo de la técnica y demás me parece muy bien. El tema es que uno cuando lo empieza a hacer quiere ver el proyecto terminado, es así. No de la hora, ¿no? No, no, por supuesto que no. ¿Y cómo tomaron este regalo, obsequio, la gente del club, los dirigentes a quienes se los han dado ese día en la cancha? Hola, Pablo. Bueno, yo creo que más que agradecer a toda la gente que se acercó, desde las mayores autoridades del club hasta las personas que tienen a cargo que todo lo que es el partido de fútbol salga en perfecto orden. Es decir, la gente encargada de la cancha y demás. Se acercaron todos, han tomado alguna que otra foto. Muy bien. Y bueno, y hasta que llegó el momento de entrar a la cancha, que entramos nosotros cinco también, junto a otra persona que, bueno, hoy no nos acompañó por cuestiones de que no siempre se puede estar, lamentablemente, pero que seguramente debe estar mirándonos. Y bueno, y lo presentamos y sinceramente la gente, ante la sorpresa que no es habitual ver una cosa de esta naturaleza, lo tomó más que bien. Incluso en nuestro blog hemos tenido ciertas felicitaciones por la actividad. Muy bien, sí, sí, así es. Vamos a estar pasando también las vías de comunicación que ellos, este grupo de socios tiene, para que vos también te puedas enganchar del otro lado y sumarte quizá a la movida. Bueno, concretamente, Víctor, ¿qué es la 1896? Bueno, buenas noches. La 1896 somos un grupo de amigos, socios, hinchas de Banfield, que un día comiendo se nos ocurrió la idea de formarnos y empezar a trabajar por el club. Hacer actividades sociales. La primera proyecto fue el cuadro fileteado de Mariela. Y nada, seguir trabajando las cosas que podamos aportar al club como socios. Somos muchos trabajando hoy, la verdad que nos sumamos bastante, somos todos jóvenes. Edad promedio, calcularle 30 años, 32 años, edad promedio de los que estamos trabajando. Y nada, seguir trabajando para el club en forma desinteresada y a pulmón nuestro, siempre a pulmón nuestro. Seguro. Hay uno que tiene experiencia también, seguramente todos han trabajado, han tenido experiencia. Por ahí es una cara conocida para nosotros. Hablamos del amigo Luis Alegre, que también lo hemos visto trabajar mucho. Así que bueno, Luis, un nuevo emprendimiento también, un nuevo desafío. Un nuevo desafío encarado más que todo a tener un recambio generacional de la juventud. Ahorita, mucha gente está tratando jóvenes que quieren participar y no encuentran una forma de entrar. Nosotros que pensamos con la 1896, es el canal de integración de esa juventud que quiere trabajar por el club, directamente. Por el amor que tiene al Verde y Blanco, ¿no? Vos te das cuenta ya el amor que nosotros tenemos en el Verde y Blanco, ya decir la 1896, que se ocurrió que... Como dice acá mi amigo Pablo, ya no hace falta explicar por qué la 1896. Ya la palabra la 1896 refleja el sentimiento de Banfield, ¿no? Sí, sí. Y como dice nuestro blog, los mismos orígenes. Una nueva generación, los mismos orígenes. Queremos ser una nueva generación, distinto a todo y siempre en pos de Banfield. Bueno, como dijiste, yo tuve ya experiencia en otros grupos de socios, pero... Esto me gustó la idea porque es un grupo de amigos. Nosotros, sobre todo, remarcamos eso, que es un grupo de amigos que se fue constituyendo de manera espontánea, llamándonos entre unos si queríamos participar y, bueno, lo que no pensamos que iba a tener semejante reacción entre la gente, que mucha gente ya se sumó, no pensamos que íbamos a llegar a tener esa inserción en el hincha de Banfield, ¿no? Bien. Y, bueno, estamos trabajando paso a paso, ¿no? Hay que ir pasito, paso a paso, se va siempre sumando. Ahí estamos viendo qué lindo el cuadro, ¿no? Es lo que es ese cuadro, es muy lindo, la verdad. Si vos te das cuenta, tiene el detalle que está la fecha de fundación del club y también la estrella y el año, ese 13 de diciembre, no pienso que no se olvida nunca más nadie en el 2009, ¿no?